Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy pero muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Hoy amigos y amigas les mostraré la lindísima floración de mi laurel tejano de montaña, que es la primera vez que me florece de esta manera. Es una floración increíble. Bueno, hasta donde tengo entendido es una planta nativa de los Estados Unidos del Sur, de los estados de Texas, Nuevo México y de varios estados de México. Acá en Houston florece a finales del invierno, principios de primavera. Y este video más que todo es su floración. Le voy a estar hablando sobre unos pocos cuidados que le doy, pero es de las plantas que se cuidan solas en mi jardín. Yo no le doy ningún cuidado, pero sí, les platicaré sobre la ubicación, el poco riego que le doy. Y cuánto resiste de temperaturas. Más que todo es su floración. Espero no aburrirlos, amigos y amigas. Y vamos a mirar esas flores pequeñitas al principio del video y conforme avance, vamos a mirar cómo abren esas flores y al final voy a mostrarles cuando está casi en su máxima floración. Es una cosa increíble. ¿Qué les parece si comenzamos con la ubicación donde recibe, donde la tengo recibe más de seis horas de sol, amigos y amigas? Recibe sol de la mañana, sol de la tarde, todo el sol. Le encanta el sol. Comencemos. Esto es saliendo de la sala y allá podemos ver esa preciosidad de plantita. Son las 4.54 de la tarde y vean, esa planta me encanta todo el año porque cuando el sol, este es el sol de la tarde y vean cómo brillan esas hojas. Siempre me encanta ver desde la sala, se mira. Esa por la puerta de vidrio y sus hojas brillantes. Bueno, parece que brillan con el sol. Miren qué bonito se mira. Allá está el sol, se está, ya va a ir de bajada en el oeste. Y ese, esos rayos, cómo se reflejan acá en sus hojitas brillantes. Así que, y todo el año permanecen esas hojas verdes, bien bonitas. Temperaturas. Bueno, fíjense que acá en Houston resiste nuestros inviernos. He escuchado que resiste temperaturas de 10 grados Fahrenheit, que sería como menos 12 grados Celsius. En la nevada del año pasado, las temperaturas bajaron casi como a 12 grados Fahrenheit, que sería como menos 11 grados Celsius, más o menos. Los capullitos eliminó la floración. Los capullitos sí los secó. El año pasado no tuve ninguna floración. Eso sí lo noté yo en esa fuertísima helada, pero sí es, resiste algo de frío. Sus hojas se mantuvieron verdecitas, pero sí, la floración sí la perdí. Ahora sí, ya casi, ya casi, después de una buena espera, ya se puede ver allí esos pequeños racimos que estarán a punto de abrir. Por acá me encontré uno que, miren, este ya está casi abierto. Sí, abejita, yo sé que usted quiere ver ya esas flores abiertas, pero dentro de unos días ya empezarán a abrir, ¿ok? El riego. Fíjense que yo esa planta, yo nunca la riego, pero hace como 7 años que la compré. Y si usted compra una, la siembra y la riega después de sembrarla, luego esperar cuando la tierra se seque, o por lo menos una vez a la semana. Pero una vez ya se establece, tiene que disminuirle el riego porque es una planta bien tolerante a la sequía. Yo en estos días solamente la riego cuando, por ejemplo, no ha llovido por un mes y le doy un riego. Pero sí, es bien tolerante a la sequía. Yo honestamente no me recuerdo cuándo fue la última vez que la regué. ¿Qué les parece si continuamos mirando esta linda floración? Yo espero no se me aburran, amigos y amigas, mirando estas florecitas. He tomado muchísimas fotos y videos de esta bonita floración. A otra cosita más, cuando la siembres, la siembra en su jardín, busque un lugar de su jardín que tenga muy buen drenaje porque esta planta le encanta la sequía y el buen drenaje. Ahora sí ya empiezan a abrir esos primeros capullos, pero vamos a esperar a que abran por completos para mostrarles. Vean, amigos y amigas, qué preciosidad. Ahí están, esa ya es la primera flor. Ya se empiezan a ver bastantes abiertas. Esta, por ejemplo, ya casi toda está abierta. Esto, bueno, todavía le falta allí. Yo creo que más de la mitad. Fíjense que esto huele riquísimo y a las abejas les encanta el néctar de esta. Toda esta rama, mire, está llena de florecitas. Esa ya casi, casi. Acá está esta otra rama. Es que todas las ramas en años anteriores le podía contar el número de flores, pero este año sí que me ha de verdad sorprendido, me ha premiado esta preciosidad de planta. Veamos la mañana cómo está, para que veamos cómo es el progreso de estas flores y seguiremos disfrutando de estas florecitas. Varias fuentes dicen que es de un crecimiento lento, pero les voy a dejar esa fotografía de hace seis años y vean cómo estaba de pequeña. Yo estaba sentado allí y le pasaba la planta aún estando sentado. Han pasado esos seis años y ahora ya la plantita me pasó, me pasa. Así que yo siento que ha crecido, no ha crecido ni tan lento ni tan rápido, ha crecido considerablemente y fíjense que como les mencioné, en años anteriores he podido contar esos capullos de flor, pero este año sí que ha sido una bonita floración y no, no, es emocionante. Bueno, sigamos mirando esta floración. Yo espero no aburrirlos, amigos y amigas. Es que he tomado muchísimas tomas. Veamos cómo amanecieron estas flores en esta fresca y preciosa mañana. Déjenme decirles que este año sí que esta floración durará. La estaré disfrutando. Bueno, ya la he estado disfrutando desde que empiezan a formar esos capullos. Para mí es una gran emoción. Y como tiene bastantes, en lo que unas se estén cerrando, otras se estarán abriendo. Por ejemplo, estas son las primeras. Estas cerrarán. Pero luego vienen estas otras, así que no, no, no. Esto es una emoción. De verdad que, bueno, crece hace seis años. Estaba bastante pequeña, pero sí que después de seis años es bastante el cambio que ha tenido. Esta rama por acá, también. Ya la mayoría están abiertas, muy bonitas esas florecitas. Esta después. Y está empezando a producir sus hojas y ramitas para el próximo año. Acá lo podemos ver. El guapo por allí anda rondando. Así que no me aguanto por ver lo grande que estará el próximo año. Va a ser una cosa increíble. Increíble. Guapo. ¿Cómo está ese desayuno, guapo? ¿Está bueno ese desayuno, guapo? ¿Está bueno? Bueno, siga comiendo. Y acá los tres mosqueteros. Esa no se deja tocar, la mamá de Rambo. Para terminar el video, les voy a mostrar una última toma que voy alrededor de la plantita. Y como una mariposa monarca estaba disfrutando de ese néctar de esas florecitas. Ah, también una cosa antes que se me olvide. Cuando se secan estas florecitas quedan como unos frijolitos en una vaina. Se supone que son tóxicos. Entonces, yo lo que hago es que los dejo secar allí en la planta. Y después cuando se secan se pueden sembrar. No comerlo desde luego. Porque sí, según tengo entendido son tóxicos. Pero bueno, ¿qué planta no es tóxica? La mayoría de las plantas que yo tengo en el jardín son tóxicas. Así que yo siempre he dicho que esa es la defensa que ellas tienen para sobrevivir en su hábitat natural. Y bueno amigos y amigas, me despido. Si les agradó este video y desea regalarme un me gusta, bienvenido ese me gusta. Recuerden que yo les quiero muchísimo amigos y amigas. Les mando fuertes, fuertes y calurosos abrazos. Muchos besos. Se me cuidan muchísimo por favor. Nosotros por acá también. Y nos vemos en el próximo video. Y acá les muestro ya las últimas tomas. Y acá les muestro ya las últimas tomas. Y acá les muestro ya las últimas tomas. ¡Gracias! Gracias.